Las horas se hacen día Los días se me hacen años Esto me pasa en mi vida Cuando no estoy a tu lado Date prisa vida mía Dame la miel de tus labios Que el alba viene deprisa Para apartarte de mi lado Que el alba es mi enemiga La noche me ha brillado No quiero que llegue el alba Que irte aparte de mi lado El alba es mi enemiga La noche me ha brillado No quiero que llegue el alba Y te aparte de mi lado De acuerdo de aquellos días Que hasta el tiempo deteníamos Se nos hacía de día Sin nosotros enterarnos Las horas eran muy cortas Y las noches eran relámpagos Luchábamos con el alba Que intentamos separarnos El alba es mi enemiga La noche me ha brillado No quiero que llegue el alba Que irte aparte de mi lado Que irte aparte de mi lado El alba es mi enemiga El alba es mi enemiga La noche me ha brillado No quiero que llegue el alba Gracias.